Oye, ¿puedo hablar contigo? He leído tu novela varias veces y también te conozco de seguirte por la calle, sin que me veas. He decidido... es porque estoy completamente enamorada de ti. ¿Cómo te llamas? Lucía. Tienes que elegir. O polvo salvaje con desconocida. O polvo de amor con salvaje conocida. Loca por ti. Tienes que elegir. O polvo de amor con salvaje. ¡Suscríbete al canal! Tienes que elegir. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.